Muy buenos días. Bien, ¿qué tal amigos de En Vivo Durango? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a una edición más de Reporte Alacrán. Les doy la bienvenida a esta edición de hoy jueves 29 de agosto del 2019 y le tengo mucha información. En la imagen del día nos vamos a ir muy rápido con la protesta que ayer por la tarde noche ya era prácticamente 8 y media, 9 de la noche y los ambientalistas seguían en plantón bloqueando y evitando que sigan existiendo obras o que entren vehículos al lado del Parque Zaguatova. No quieren que haya en ese lugar una cafetería como está prácticamente todo listo. Platicamos con ellos, con algunas de ellas y de ellos, de quienes están ahí en la protesta con pancartas y pues les tendremos todos los detalles. Esto es de ayer por la noche. Enseguida platicaremos vía telefónica con Ernesto Cabral, el director del Bioparque, precisamente para tener la versión oficial dado que pues ayer lo tratamos de buscar por ahí por esa zona, pero obviamente no se encontraba. Nos comunicamos con él y ya quedamos en que vía telefónica estaríamos haciendo la réplica o la aclaración oficial institucional. Estaremos también en la llamada telefónica del día con Felipe Correa analizando los tres años y el informe de gobierno de José Aispuro Torres, los tres años y por supuesto el cierre y la salida de José Ramón Enríquez, así como también el gobierno entrante de Jorge Salúm, el gabinete que va anunciando y los retos que tiene Jorge Salúm. Estaremos todo esto platicándolo vía telefónica con Felipe Correa, analista y conductor del programa Horizontes en España TV. Estaremos también en entrevista con Samuel Arenas. Él es el encargado del departamento de estacionómetros en el municipio de Durango, en el gobierno actual. Resulta que ese departamento da por acierto el hecho de que Durango ya no cuenta con estacionómetros de los de monedas, de los tragamonedas o de alcancía que todos conocimos, que generaba la presencia de muchos postes por la ciudad. Ya no hay ninguno, todos los cajones están a nivel digital con la aplicación móvil que se ha impulsado en este gobierno. Para este gobierno es un éxito, los ciudadanos lo veremos igual. Bueno, de eso vamos a platicar con Samuel Arenas, si es bueno y qué tan bueno fue el hecho de que desaparecieran las alcancías y los trabajos vía moneda y que hoy todo sea con una aplicación. Vamos al análisis venenoso, en donde les voy a platicar que el Partido del Trabajo tiene una práctica que le funciona, por cierto, es efectiva, pero casi siempre empieza un proceso de desgaste hacia la institución gubernamental en turno para con ello lograr lo de cada año. Libertad en el manejo del recurso para el sistema Cádiz. Son muchos millones, se hablaba de 100 millones al año, ya puede ser más seguramente por las actualizaciones inflacionarias, presupuestales, lo que ustedes gusten y manden. Bueno, pues ahora el Partido del Trabajo está en esa dinámica y le diremos detalles que detectamos en el análisis venenoso. Por supuesto que también le tendremos el caso de un joven. Ayer lo presentamos aquí y después de eso subimos su cápsula en lo individual después de reporte a la CRAN. Un muchacho que nos aseguró tener un niño de nueve meses en el hospital de cancerología por un problema pulmonar. Nos dio el nombre, el área, el teléfono, dirección. Muchas razones que hicieron creer a este reportero que la historia era creíble en una zona en la cual, pues, es los barrios de origen de un servidor. El señor me refirió gente del barrio y de alguna manera hace creer que esto puede ser real. Se le ofreció como ayuda transmitir su historia y que la gente se conectara para ayudarlo. Y resulta que no solamente es un timador y alguien que miente, sino que nos han llovido muchas quejas que les vamos a estar presentando de manera anónima de gente que afirma haber sido inclusive víctimas de robo de esta persona señalada, esta persona ante las autoridades con posible detención por flagrancia y sin embargo quedó libre. Bueno, pues, ojalá hoy lo que hagamos en ese sentido sirva, pero para alertar a la población sobre este muchacho que al parecer resultó ser toda una ficha. Nos vamos con las imágenes del día en los deportes y espectáculos. Estará Julio Galindo y Héctor nos trae una entrevista con Gaby Hernández, la diputada local, hija del exgobernador Ismael, sobre su primer año de gestión legislativa. Nos vamos directamente a el primer tema del día, que es precisamente la molestia de los ambientalistas. Ayer estuvimos en el parque Zaguatova y lo que pudimos observar, pues, es que existe precisamente una gran molestia porque las cosas en ese lugar no se detienen, la obra no se detiene. Por el contrario, hay, dicen ellos, cada vez más detalles, más gente que entra a perfeccionar lo último. Aseguran que el alcalde José Ramón Enríquez les prometió que no habría ninguna actividad comercial en ese lugar y con eso se quedaron, pero, pues, al parecer, ellos dicen, las cosas van a cambiar. Veamos esta parte, después de eso, la llamada con el director del bioparque. Bien, en diferentes partes del Zaguatova, donde pudiera haber acceso vehicular, se puede observar este tipo de obstáculos que obviamente están poniendo algunos ambientalistas. Bueno, allá, de hecho, está un coche llegando. Últimamente, la verdad, sí se han visto muchos vehículos ingresar a esta zona que debe ser peatonal solamente. Aquí hay algunas personas, suponemos que son de los que están haciendo algo de guardia para evitar que avancen en la intención de abrir este lugar. Le están haciendo guardia, ¿verdad?, al asunto aquí de la... ¿Sí? ¿Quién puede platicarnos un poquito? Estamos grabando para En Vivo Durango, reporte a la gran mañana. Bueno, pues, en realidad no sé mucho. Lo único que me he enterado es que quieren hacer un restaurante aquí y considero que no van a darle la mejor utilidad. Es mejor como está porque ya, este, quizás en el restaurante van a venir gente en muebles, en carros, en camionetas y, pues, van a contaminar. Entonces, este lugar es especial para, pues, para hacer ejercicio, para venir a las familias a caminar y yo creo que es mejor que lo dejen así, que... ¿Sin uso? Sí, sin el uso del restaurante, que lo vuelvan a remodelar para lo que estaba, este, para hacer ejercicio, los aparatos que había estaban bien para... ¿Van a estar haciéndole guardias? Ahorita, de todas maneras, se siguen viendo vehículos que se acercan hasta este lugar, como esta camioneta. ¿Van a estarle haciendo guardia para evitar que haya más avance del trabajo aquí? Pues, mucha gente estamos... ¿Usted está haciendo ejercicio o está apoyándole la causa? Las dos cosas. Ah, perfecto. ¿Su nombre? Cirilo Meléndez. Gracias, Cirilo. Bueno, vamos a acercarnos por acá, por este lado, con las compañeras y los compañeros que están haciendo, pues, esta... esta protesta. Chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Bien, pues, estamos grabando para mañana, reporta la CRAN, ¿cómo va la cosa? Veo que en varios lados se han puesto sogas, pero, pues, allá va un coche, aquí está una camioneta, acaba de salir otra. ¿Siguen entrando vehículos? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pues, mira, pues, es que sí, nos llega información de que ya y ya llevamos así desde el lunes. Creemos que porque estamos aquí, pues, no inauguran. De hecho, ayer que hablamos con el doctor Enríquez, nos dijo que nos escuchaba y que si no queríamos una actividad económica aquí, pues, que estaba bien y que no había restaurante. Y que no tenían fecha y que iba a regresar los terrenos. Pero, pues, siguen trabajando, entonces, pues, no nos confiamos de nada. Y, pues, aquí estamos. Hace rato sí había muchas camionetas, se empezaron a ir, estaban todos los trabajadores del zoológico aquí adentro. Comieron, comieron, se fueron, aquí está todavía el director, pero, pues, por si las moscas, aquí estamos. ¿Qué es lo que van a hacer, señor? ¿Van a evitar con su presencia hasta donde se pueda? Sí, más que nada es eso, mostrar nuestra inconformidad por esto que se está haciendo. No puede ser que se pierda un espacio para lo que fue creado, este espacio que se pierda para comercializar equidrato. Oye, si algo... Y en su momento dado hasta pueden privatizar al rato esto, ¿no? Claro. Entonces, pues, ¿qué es lo que más podemos hacer? Demostrar que no estamos de acuerdo. Digo, no se puede hacer nada más. Y a lo mejor esperar que las nuevas autoridades, este, que ya, ya toman, así que el gobierno del municipio... Para el sábado, cosa de diez. Para el sábado, domingo, ya nos hagan un poquito más de caso y esto ya se resuelva favorablemente para... ¿Qué se necesita en este lugar? Porque estaba también abandonado y nadie le decíamos nada. Ya tenía rato abandonado. No, sí, la gente sí dijo. Se manejó diferente, ¿eh? La gente sí dijo. Lo que pasa es que cerraron en diciembre del 2017. Y se le dijo a la gente que se iba a rehabilitar, que se iba a mejorar las instalaciones del gimnasio. Claro, fíjate, ya van a ser dos años. Claro. Pero dejaron esa información, que se iba a mejorar el gimnasio, que se iba a renovar y todo. Y lo dejaron a bañar y ahora resulta que están rescatando el local, pero para otra. Para una cafetería. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿Que sea gimnasio? Sí, que sea gimnasio. Nos platicaba una señora ayer que tiene muchos años viniendo aquí a la Zumba. Dice, yo voy a la Zumba, mi marido entraba al gimnasio y mis niños jugaban en los juegos. O sea, que es algo muy integral. Entonces, que regrese y aparte con mejoras. Los ciudadanos queremos siempre participar y mejorar, que mejora el gimnasio. Pues ya arreglaron los baños, muchas gracias. Mejorar las instalaciones, cerrar los accesos para vehículos, que eso es algo muy peligroso. Desde que empezó esto y desde que en el zoológico meten en promedio 10, 15 autos diariamente, diariamente pasan autos. Los vecinos de atrás, todos los días quieren pasar por aquí y ya lo agarraron de calle. Entonces, también, eso es una solicitud de años. Entonces, el gimnasio, las actividades recreativas y de ejercicio para todos los jóvenes, adultos y demás. Y que se cierren los accesos. Posteriormente, ejecutar el plan de manejo que existe. Y con eso, todo aquí es un paraíso. No necesitamos actividades comerciales aquí. Muy bien, algo más que pretendan comentar, que quieran agregar. Y bueno, pues no sé qué les ha dicho el director. No nos habla. Nos cerraron la puerta. Ok, no hay un diálogo aclaratorio de decir, se va a terminar la obra porque ya se empezó, pero no va a abrirse. No, pero aparte lo que diga, pues no le vamos a creer. Si ayer Enrique nos mintió en la cara. Nos dice, no, no va, si los ciudadanos no tienen la cara. Pero no ha abierto. Pues aquí estamos. Haciendo guardia. Pero es que también, para que siga gastando en un restaurante que se va a quitar. O no lo va a quitar. Muy bien, pues ya hace rato se hizo mirar unos videos de compañeros suyos que forcejeaban ahí con algunas camionetas. Esas camionetas no sé si eran de gente que está viniendo a la obra. Pero hay una persona que tal es muy grosera. De las que vienen a trabajar. Sí, o sea, les echa la camioneta. Y bueno, a mí me la echó encima, la camioneta y me empezó a insultar y demás. Y bueno, o sea, la cosa es de que esto ya se está haciendo un conflicto. Simplemente, mira, tú sabes que nos han quitado ya muchísimo. Hemos estado aquí ya tres administraciones defendiendo el parque. Pero ahorita pues ya se metieron con la mera pista. Tengo un video de que una chava que entrena con Víctor de la Cruz. La chava estaba corriendo, estaba entrenando aquí en la pista. Y allá por donde quebraron ya la pista porque ya la dañaron. Le dijeron, váyase de aquí, aquí ya no es para correr. Le dije, o sea, que estorbaba el tránsito. O sea, tengo la entrevista y la puse en el Face. O sea, ¿cómo que ya los corredores nos empiezan a sacar de la pista de aquí del parque? O sea, eso ya... ¿Qué más quieren hacer, no? Claro, claro, muy bien. Bueno, pues ahí está el reporte. Es miércoles. 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 Ya casi ocho de la tarde noche. Que ya sea domingo, por favor. ¿Qué es? Ocho, veintidós. Veintiocho de agosto. Pues aquí sigue así la situación. Y ojalá que no pase a mayores y que no haya conflicto. No, no, no. No, no. Y ojalá que el doctor Enríquez, pues todavía tenemos la esperanza de... A ver si cambia de opinión. Y si no, pues más bien, digo, puede ser, ¿no? Que escuche a los ciudadanos. Y si no, pues obviamente el llamado para la nueva administración, ¿verdad? Claro. ¿Para qué corrido? Bien, pues ustedes vieron, escucharon a algunas de estas personas que activan la protesta en este lugar, que no quieren, obviamente, que se invada con infraestructura este lugar. Tengo en la línea telefónica, precisamente, al director del Bioparque, Ernesto Cabral. Médico, muy buenos días. Buenos días, Iván. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios, médico. Pues ayer me tocó estar por ahí casi cada dos días. Un día sí, un día no estoy ahí dándole una caminata a la zona del parque. Y por esa razón, pues es muy común estarse dando cuenta del avance y también, en este caso, de la protesta. ¿Qué nos puede decir al respecto de lo que esta gente señala, médicos, de que no se debió a continuar, que el doctor Enríquez se comprometió a no continuar, a dejar ya las cosas por la paz? Bueno, es importante señalar que este espacio, este restaurante, se abrió hace 44 años, 43 años, en 1976, y fue inaugurado precisamente por el doctor Héctor Mayagoytia. Y su concepto original y la construcción, de hecho, se hizo precisamente para un restaurante que duró varios años, dando servicio a la comunidad. Posteriormente fue abandonado, este, en una administración precisamente del señor Marcos Cruz, se decidió poner un gimnasio, que de hecho la construcción no está destinada para un gimnasio, ni está condicionada para un gimnasio, pero se instaló. Y bueno, en lo que va de esta actual administración, tiene más de dos años que se cerró. De hecho, todo lo que son los aparatos, se fueron a la alberca 450, y allí se acondicionó todo un gimnasio, que actualmente está funcionando, que está dando servicio de manera gratuita, y los usuarios, o sea, quien verdaderamente usaba el gimnasio, hoy están acudiendo precisamente al 450, y de manera gratuita están haciendo su ejercicio. Bueno, hoy este grupo de personas que se mantienen inconformes, pues no es la primera ocasión que los vemos con ese comportamiento. Hace tres años, cuando recién tomamos la administración, ellos también se acercaron con nosotros, también con algunas actudes de inconformidad en relación al zoológico, hoy yo parque, y el planteamiento que ellos hacían era de cerrarlo, era precisamente el grupo que estaba impulsando cerrar un espacio, que después de toda una labor y todo un trabajo que hemos hecho, pudimos rescatar este lugar, y que hoy la ciudadanía lo ha retomado como un espacio de esparcimiento, un espacio donde hoy las familias pueden visitarlo, recorrer, aprender, y más que pensar en cerrar obras, o más que pensar en cerrar espacios, creo yo que debemos de rescatarlos. Así como lo hicimos en el caso del zoológico, hoy yo parque, hemos tenido un éxito rotundo, que la gente no podrá negar esta transformación que hemos hecho de este lugar, y que lo demuestra la cantidad de visitantes que hemos registrado, en lo que va de la actual administración, se han registrado más de 650 mil visitantes, hemos tenido en un solo día más de 13 mil, hay días que de veras es sorprendente la cantidad de visitantes que tenemos, y no es más que el reflejo de que hay una necesidad de que estos espacios se recuperen, y bueno, yo creo que la única forma de poder demostrarle a la ciudadanía ese contrabajo, podemos hacer transformaciones tan importantes como esta. Y otra manifestación reciente que también ellas se opusieron, nosotros teníamos un basurero dentro del bioparque, era un espacio muy grande, dedicado precisamente a concentrar todo lo que son los residuos sólidos, y en esa área se concentraban para que viniera precisamente servicios públicos, recogiera a través de sus camiones toda la basura acumulada de la semana y se la llevaba. Nosotros estuvimos observando que era un espacio demasiado grande dedicado precisamente a esto, decidimos mejor limpiar esa área, rehabilitarla, hacer una plaza donde pudiéramos hacer un show de aves, que hoy se llama el show de Preda Show, que se exhibe los sábados y los domingos a las 3 de la tarde, y cuando iniciamos toda esta remodelación del basurero y darle una imagen mejor, también ellas se opusieron. Entonces, no podemos estarnos oponiendo a obras que realmente le dan un beneficio a la ciudadanía, que realmente fueron parte de un rescate de estos espacios abiertos a las familias duranguenses, y que hoy, después de esa protesta que ellas tuvieron para que no rehabilitáramos el basurero y lo convirtiéramos en una plaza, pues hoy es una plaza hermosa, una plaza bella, que invitamos a toda la ciudadanía que vaya y la conozca, y que los sábados y los domingos tendremos este show. Bueno, hoy, dentro del Zaguatova, pues tenemos nuestro lago, tenemos un restaurante que estaba abandonado hace dos años, y que la gente lo estaba vandalizando. Cuando nosotros entramos precisamente con la idea de remodelarlo, tuvimos que entrar a través de las ventanas que estaban los vidrios estrellados, y bueno, el olor era insoportable. Al no haber baños en toda esa área, la gente entraba, hacía sus necesidades adentro del edificio, y era insoportable el olor. Ese lugar estaba totalmente descuidado, representaba no solamente un peligro y un riesgo sanitario, sino también en cuanto a seguridad. Hay que considerar que dentro de este espacio del Zaguatova no hay una barda perimetral donde podamos controlar o observar la gente que entra y que sale al Zaguatova. La verdad, hay toda esa libertad por falta de una barda perimetral que cualquier persona puede entrar y puede salir. Esto siempre va a representar un riesgo y un peligro para quienes caminan, para quienes van por ahí, principalmente a las jovencitas o a los niños, y es un foco de alerta. Y tener un espacio como este, en total abandono, donde también pudiera entrar personas a drogarse, que es mejor que rehabilitarlo, que es mejor que volverlo a rescatar y volver a sus orígenes. Médico, lo interrumpo para tratar de precisar. ¿Se va a abrir, pues, la cafetería? Bueno, hasta ahorita no nos han dado luz verde de su apertura. Nosotros estamos haciendo los trabajos de remodelación, tal y como está el proyecto. Es un espacio que, de veras, si se llegara a abrir y estuviera al público, la gente va a quedar fascinada. Hoy, solamente de imaginarlo, estar adentro de esa cafetería, con esa comodidad en que ya se ha remodelado, y con la vista hacia el lago, observando precisamente todo ese espacio verde y relajante. Creo que cualquier persona que tenga esa sensibilidad de valorar el ambiente o el pulmón que tenemos ahí con el bioparque, la gente va a quedar fascinada. Pero mire, médico, uno de los riesgos es precisamente que la gente somos muy cómoda y no nos gusta caminar. Casi, casi, ustedes lo saben, Durango, la manera de ser es estacionarme casi afuera de donde voy. Y por eso, pues, tenemos problemas, porque tres cuadras de donde vamos a estacionar el vehículo es muy lejos. Entonces, la gente, el riesgo es que quiera a fuerza introducir sus bicis, sus motos, las bicis sería lo de menos, las motos, los vehículos. Esto de los vehículos no va a suceder. También, desde que tomamos nosotros la administración, ha sido un problema con el que hemos luchado con visitantes. Hemos insistido con ellos que no deben de meter sus vehículos. Incluso, recientemente, ya bloqueamos una de las entradas para que los vehículos personales no entren. También, los únicos vehículos, pues, que sí deben de entrar son los institucionales, los que le dan mantenimiento al parque, los de aguas del municipio, los de la Comisión de Electricidad. Hay que tomar en cuenta que dentro del Zahuatoa hay un pozo de agua al cual hay que estarle dando mantenimiento de manera constante. Y, bueno, todo lo que son los vehículos de servicios públicos municipales que también le dan limpieza al parque, que van y recolectan la basura. Todo ese tipo de vehículos, pues, necesariamente tienen que entrar. Que no entran todo el día ni todos los días. Cada quien, dependiendo de la actividad que tengan que hacer, pues, lo van a tener que hacer, porque, pues, no podemos dejar la basura ahí. O, si se llegara a parar el pozo de agua, pues, no se va a dejar a todas las colones de alrededor sin agua por no entrar los vehículos de AMD. En fin, son vehículos de mantenimiento. Pero de ahí en adelante, los vehículos personales o familiares, si la convocatoria que nosotros hacemos a toda la ciudadanía es que está el estacionamiento del Bebe Leche y está el estacionamiento del Parque Guadiana. Ahí, este, pueden dejar sus vehículos. Y, bueno, este, es una oportunidad también de poderse ejercitar. Al final de cuentas, de la carretera al restaurante, pues, estamos hablando que son cerca de 200 metros. Entonces, nos permite ejercitarnos, caminar, este, pasear con la familia, tener la oportunidad de poder platicar con los niños durante ese recorrido y llegar al lago, este, gozar esa vista. Y, si ahí tienen la oportunidad o la posibilidad de entrar al restaurante, pues, tomar un refresco, algún jugo o algún licuado. Entonces, esto, es todo un servicio que creemos va a ser integral. Es un espacio que le va a dar mayor seguridad y tranquilidad a la gente que vaya y nos visite. Este, durante mucho tiempo se mantuvo olvidado, este, sin el mantenimiento correcto a toda esta zona. Y el tener ahí ya un espacio donde se vea movimiento, donde tengamos personal y que la gente se sienta segura. Cualquiera puede caminar, este, durante todo el día, hasta viendas que hay gente ahí cercas y que pueden acudir, ya sea en auxilio por si hubiera algún problema, o bien simplemente a descansar. Pero es un espacio que creo que merece, lo rescatemos, que pertenece a los duranguenses y que su diseño original era precisamente ese. Vayamos a su origen, demos el servicio como antes sucedía. Incluso, yo recuerdo, hace muchos años, cuando era restaurante, incluso hasta se filmaron algunas escenas de algunas películas. Y era un lugar muy acudido, muy asistido. Hoy podemos rescatarlo y forma parte de una responsabilidad como funcionarios. Muy bien, médico, pues se nos agota el tiempo, por lo que entiendo, si reciben la indicación, están prácticamente listos para abrir, pese a que el sábado hay un cambio de gobierno. ¿Ya será decisión del siguiente gobierno si lo continúa? ¿Cuál es ahí la parte de la certeza de que esto no será un proyecto donde se le invierte dinero para que otra vez no pase nada y la siguiente administración no acepte la cafetería? Claro. Bueno, definitivamente para la siguiente administración ellos se evaluarán si es un proyecto que le den continuidad. Pues eso no lo sabemos. Nosotros estamos solamente a la espera de indicaciones. Lo que sí es importante es que valoren y que esta zona, lo que es el Parque Zaguatova, debemos rehabilitarlo, debemos invitar otra vez de nuevo a la ciudadanía a que acude a este espacio. Y es como una especie de reconquista. Estamos de nuevo reenamorando a los ciudadanos a que acudan a estos sitios, que volvemos otra vez a tener un reencuentro con la naturaleza, que las ciudades son las que nos han ido alejando de esa comunicación que debemos de tener con estos espacios. Igual en el caso del bioparque, es el único lugar donde podemos tener esa interacción y esa comunicación con los animales. Y también hubo un tiempo que se haya perdido esta relación. Hoy que estamos en este proceso de rescate, pues invitamos a todos a que vengan, que acudan, que vean esta transformación y que va a ser muy grato para todos un paseo en este sitio. Muy bien, le agradezco mucho, médico. Seguiremos al pendiente. Pues ojalá nos informen cuál va a ser el paso a seguir, si se va a abrir y pues tratar de tener las dos versiones. La de quienes también están en contra y por supuesto la versión oficial para que el ciudadano tome también su punto de vista con ambos elementos. Le agradezco mucho y excelente mañana. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias. Es el médico Ernesto Cabral, director del bioparque. Tengo ya un poquito pegados los tiempos, pero vamos a hacer muy rápidamente otro enlace rapidísimo con Felipe Correa. Y ya está con nosotros Samuel Arenas de Parquímetros de Durango. Con él platicaremos aquí en vivo. Felipe Correa, estás en vivo. Buenos días. ¿Qué tal, Iván? Amigos de Reporte de la Cran. Muy buenos días. Gracias, amigo. Bueno, pues obviamente queremos platicar contigo para tener una perspectiva distinta de esto que en lo político se está presentando. Resulta que en estos siguientes dos, tres días se da la conclusión de los primeros tres años de José Ramón Enríquez y la terminación de su administración, pero también pues en los primeros tres años del gobierno de José Aispuro Torres y por supuesto pues ya estamos todos los días en la agenda de Jorge Saluma. Las once y media tiene una rueda de prensa una vez más. Va a dar tres, cuatro nombramientos hoy y se suma a esto que está cortada la luz en aguas del municipio. En estos momentos no hay luz, no hay energía eléctrica en aguas del municipio. ¿Cuál es tu análisis de esta coyuntura de tres cosas políticas importantes para la capital? Bueno, primero y antes que nada yo creo que el que Jorge Salum esté dando a conocer a Cuentagortas su gabinete tiene que ver mucho con una estrategia para tratar de legitimar las acciones que está realizando. Lo ideal o en el panorama de lo ideal nosotros tendríamos que tener un alcalde capitalino que tuviera total autonomía. Esta autonomía sin dejar de un lado que Jorge Salum del Palacio deberá hacer equipo como no lo supo hacer el alcalde o como no lo quiso hacer el alcalde saliente. Nosotros nos enfrentamos a una coyuntura en donde Jorge Salum del Palacio tiene que hacer tres acciones inmediatas. La primera de ellas es dar resultados a la sociedad que decidió no reelegir a José Ramón Enríquez Herrera. La segunda es legitimar el cuerpo de funcionarios que lo estará acompañando. Y la tercera de ellas es hacer lo posible por mantener su autonomía. Es decir, que quien entra no le debe el favor a José Rosa Saizpuro Torres. Entonces, teniendo en cuenta estas tres consideraciones tenemos que el alcalde capitalino o quien va a estar siendo alcalde capitalino tendría que tener por fuerza una situación en la que quien entre tiene que rendirle cuentas a él respetando la autonomía de los poderes. Entonces, creo que Jorge Salum del Palacio tiene una gran tarea y tiene un gran desarrollo por realizar. Felipe, ¿crees que reparta el gabinete a los diferentes grupos y que haga un gabinete pensando en cosas mayores, la gobernatura en 22, o un gabinete para solo ser alcalde? Tiene que hacer las dos cosas. O sea, creo que ninguna de las dos está peleada con estas situaciones. O sea, tiene que... Nosotros, para poder hablar del grupo político del gobernador, tendríamos que hablar de un nuevo grupo político al interior de Acción Nacional. Porque si nosotros analizamos quién es el grupo político del gobernador, tendríamos que decir que uno de ellos es Carlos Maturino, que otro de ellos es la gente que lo acompaña y que lo ha acompañado desde más de 30 años, no solamente estando en Acción Nacional, sino también estando en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, la conformación de un nuevo grupo político tendría que incluir a Jorge Salum del Palacio y a otros actores también, para que aspire, por supuesto, a que sea quien cubra la gobernatura o que sea el candidato a gobernador después de José Rosa Saizpuro Torres. Es decir, el gobernador tendría, pues, que encabezar un grupo político al interior del PAN distinto a los grupos que se tienen en estos momentos y reconfigurar una nueva creación política, aunque ya se pudiera tener algunas vistas de ellos para poder tener a Jorge Salum del Palacio como su aliado total e incondicional y seguir este camino de la construcción de un nuevo grupo político en Acción Nacional. Que esto se tendría que realizar con la combinación de varios factores. Una de ellas son gente allegada al hombre del poder, gente allegada a Jorge Salum y buscar en conjunto que las tribus panistas, los mejores cuadros, puedan acoplarse a ellos. Esta es, creo que, ninguna de las dos situaciones está peleada con la búsqueda de seguir dando resultados. Pero, Jorge Salum del Palacio tiene la obligación de dar resultados inmediatos, por lo menos, en los primeros meses en la administración, independientemente de cómo haya dejado las cosas José Ramón Enríquez Herrera. En ese sentido, ¿cuál sería tu comentario de estos tres años de José Ramón Enríquez? Mira, tenemos tres años y tenemos tres alcaldes. Una coyuntura totalmente atípica. El primer alcalde interino fue Alfredo Herrera quien estuvo cuando José Ramón Enríquez contendió para senador. Elección que pierde. Él entra por un concepto distinto. Él no gana por votación directa. El segundo alcalde es Carlos Segovia quien entra con su primera acción que jamás la voy a olvidar. La primera acción de Carlos Segovia fue el combate directo a los chicles en la plaza de armas. Yo creo que ha habido acciones muy muy barbáricas en este municipio pero esa acción jamás me voy a olvidar las espátulas y cómo combatieron los chicles. Fue heroico lo que hizo este Carlos Segovia hablando en un tono totalmente sarcástico. Pero bueno, tenemos tres alcaldes en una temporadilidad de tres años. Primero, José Ramón Enríquez. Segundo, Alfredo Herrera Duerme y tercero, Carlos Segovia. Hablando de esta coyuntura, nosotros tenemos que hablar de lo que sucedió en cuanto se incrementó la calidad de vida de los duranguenses. Si hablamos de eso, vemos pues que hay instituciones que fueron politizadas y que ahorita están sufriendo el escarnio y están sufriendo varias situaciones presupuestales. Ejemplo tal, aguas del municipio, ejemplo tal, finanzas y ejemplo tal, servicios públicos. en estas tres que fueron politizadas y que fueron utilizadas con otros fines, no habían sido totalmente abiertas a la sociedad de esta manera en campañas electorales. El oftalmólogo decide hacerlo así, entonces hoy tenemos los resultados de el embate y de las consecuencias de abrir estas dependencias a una politización total. Nos quedan tres minutos y medio, Felipe, el gobernador Aispuro Torres lleva tres años, es la mitad de su camino, ¿te satisface? ¿Crees que ha llegado a la cúspide del sexenio y que está dando los resultados que prometió y espera la ciudadanía? No, por supuesto que no, no está dando los resultados que yo creo que ni él esperaba, también porque está en una lucha solitaria, está con diputadas federales que no le han ayudado a conseguir los presupuestos que necesita, está con senadores que no le han ayudado, José de Rosa Aispuro está en una lucha solitaria, lo que ahorita José Rosa Aispuro necesita el acompañamiento de sus legisladores, de sus parlamentarios y de su propio equipo de trabajo, es un hombre que me consta está preparado para hacer las cosas pero solo no puede realizar tantas actividades, creo que si hablamos de satisfacción tendríamos que hablar de datos duros y hablar de datos duros es incrementar el presupuesto para Durango, incrementar la calidad de vida de los duranguenses y como aspecto principal incrementar los aspectos que tienen que ver con todo lo relacionado a los jóvenes, mayor cantidad de becas, mayor cantidad de universidades, mayor cantidad de recursos para ellos y en esta parte creo que han habido descuidos y que el gobernador ha estado tres años en una lucha solitaria tratando de acomodar las cosas, va a entrar a esta recta, a la curva de salida y el gobernador tiene que buscar cuál va a ser el legado que va a dejar en este sexenio y ese legado tiene que ser de obra y tiene que ser de desarrollo. Por supuesto que es algo que todavía no ha quedado del todo claro, yo lo decía en un análisis ayer, me parece, en estos días que ese legado creo que está en el momento justo de decidir si es un programa social insignia, si es una obra de gran envergadura, si es un concepto de estado, de ciudad para la capital o si es un estilo de gobernar, hay que ver para poder pues identificar y a ver qué pasa en los mensajes políticos que envíe este lunes, ¿verdad? Es el informe de gobierno, el informe ciudadano ante, no sé si es el evento en el congreso o es un evento público, no sé si tú tienes claro eso. Primero, bueno, el protocolo legal ya se llevó a cabo, este, ¿qué es llevar el documento? que es llevar el documento al congreso del estado, esta situación ya fue llevada a cabo el fin de semana pasado, este, ahorita lo que nos resta es conocer cuáles van a ser las acciones, que es el segundo evento, que tú sabes que es el evento político, es el evento de lucimiento, este, la verdad, yo no tengo la precisión en dónde se puede hacer, pero más me parece que él va a destacar algunas cuestiones políticas, como por haber, por ejemplo, haber destrabado la caseta Garavito, este, la dispersión que se ha hecho en los municipios del presupuesto público, y va a estar dando a conocer algunas acciones que se han hecho en los municipios, hay que recordar que en la capital, este, tenía una ancla muy fuerte, y esta ancla era, este, su división política con el alcalde, ¿verdad? Creo que eso es indudable, pero en otros municipios a él le ha ido bien, o sea, tiene para informar en otros municipios, no así en la capital y en Gómez Palacio, pero, este, realmente, aquí, la pregunta es, ¿es hora de cambiar a varios secretarios? Creo que la respuesta es sí, ¿es hora de un golpe de timón? La respuesta es sí, y es hora de que en estos tres años que le restan a José Rosa Seixcuro pueda recomponer varias situaciones que han quedado pendientes, una de ellas, el desarrollo social. Gracias, Felipe Correa, nos llegó el tiempo, seguimos en entrevista, te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas y los comentarios, vean a Felipe Correa en Horizontes por Señales España, nos vemos amigo, excelente día. Gracias. Un abrazo. Bien, Felipe Correa, nos vamos muy rápidamente a acomodar el estudio mientras tanto pongo a cuadro una imagen a la que ya no tendríamos que acostumbrarnos, que es precisamente los parquímetros que tenían las calles de Durango. Ver este tipo de imágenes que ustedes tienen en estos momentos a cuadro era algo muy común, que era precisamente pues postes por todas partes, en algunos casos, por aquí tengo una, alcancías quebradas, la gente siempre poniéndole recaditos a las alcancías diciendo pues que no estaban funcionando, que por favor no me vayan a infraccionar porque me afecta el hecho de que su servicio no sea el eficiente. Se cambió algunos aparatos, no sé si estos son de aquí de Durango, pero de este estilo, un poco más digitales y sin embargo pues no fue la gran solución, empezaron a fallar, la gente tampoco se acostumbró, ahí no quiso hacer recargas, creo que había la posibilidad, ahorita le preguntaremos a nuestro invitado de hoy si fue cierto que había la posibilidad de tarjetas con prepago, pues total, al final de cuentas, esta era la imagen de la ciudad, los parquímetros de monedas, las alcancías y las fallas que esto provoca, el hecho de que sean aparatos en muchos de los casos pues ya viejos o inservibles, está con nosotros en el estudio Samuel Arenas, él es el encargado precisamente del tema de parquímetros y le agradezco mucho que nos esté acompañando este día, Samuel, ¿cómo estás amigo? Iván, muy bien, agradecerte la invitación a tu foro Reporte de la CRAN y para platicar del tema de los parquímetros. Muy bien, pues muchas gracias, me decías, oye, es que ya no hay aparatos parquímetros en las calles, ya no hay postes y yo decía, eso es bueno, es malo porque hasta casi, casi forman parte de la imagen que uno tiene concebida de las calles de Durango. Tantos años y acostumbrados, yo me acuerdo desde chico también, ahí estaban los postes, los parquímetros, recalcar, sí hay algunos postes vacíos porque inauguramos la última zona hace dos semanas, pero en el primer cuadro en el centro histórico ya no hay, no ha habido, hicimos ese trabajo, en efecto, como tú dices, toda la vida en estado y ya hicimos la transición a los parquímetros virtuales, algo nuevo. Ok, este, ahora, ¿cuántos cajones son los que actualmente están habilitados bajo el esquema digital de la aplicación? Que te soy honesto, yo soy digital, le sé a esto, me gusta, y no tengo la aplicación. son 1,480 cajones, este, tenemos un máximo de 1,500 autorizados por ley, es lo máximo que podemos tener cajones, 1,500, esto reemplaza los aparatos que teníamos, 1,500. Por aplicación, ahí viene el mapa en donde vendría siendo la nueva zona y la verdad ha sido muy positivo, este, la gente nos comenta que le ha gustado más el servicio a los parquímetros virtuales. El porcentaje de población que no tiene un aparato smartphone, que no sabe, pues, que puede resolverlo desde su celular, también sigue siendo alto, ¿no?, en Durango. Bastante, comúnmente con los foráneos, la gente que viene de fuera de otros municipios de nuestro estado, sí le batalla más o menos, pero para eso hay una solución, también se puede enviar un mensaje texto no tiene que ser un smartphone o ir a los negocios del centro, ahí puedes recargar saldo o ponerle saldo a la placa. Ok, a ver, a Durango, ¿tú consideras que le ha gustado y le ha resultado benéfico quitar la alcancía y poner una estrategia digital? Sí, fíjate que es común entre los jóvenes más, ¿verdad? O sea, les ha gustado, se les facilita, pero en general las personas que me comentan en lo positivo dicen, bueno, de antes estar cada dos horas saliendo y depositándole que no fallaba, o sea, que fallaba, que no censaba la moneda, que si los aparatos no se, son, estaban muy viejos en muy mal estado, llovía, este, en Durango en época de invierno por las temperaturas que sufrimos los mecanismos se trababan, entonces era una batalladera, o sea, cuando, cuando yo llegué en 2018 teníamos 50 reportes al día, imagínate, de ciudadanos quejándose de que no funciona, que no sirve, que esto, que ya me infraccionaron, que no, este, en esta última semana hemos tenido solo dos llamadas informativas sobre Parquimóvil, oiga, estoy aquí, ¿cómo se puede? Pagas así, de este método, con aplicación, con mensaje de texto, contentos, o sea, porque dicen, presento una ventaja que antes no tengo que estar saliendo cada dos horas al pendiente, que si estoy con un cliente, se me fue, y por ejemplo, ahorita nosotros, que híjole, se me va a vencer y me va a infraccionar, tengo, Samuel, disculpame, tengo que salir y ahorita, bajas la aplicación, desde aquí, le pones otros tres pesos, otros seis pesos, tenemos un máximo de 24 horas, puedes estar todo el tiempo, si le pones, continuas, continuas, este, te puede mover dentro, ¿pero de si por la recarga de las 24 horas, por ejemplo, se puede? lo puedes poner en aparatos iPhone, y en Android, este, son 12 horas, te puedes mover de donde estás, porque es sobre placa, no sobre cajón, entonces, digamos, estamos ahorita y este, te sobra una hora y te tienes que ir a otra parte del centro, eso, es la primera vez que lo escucho, fíjate, o sea, es la primera vez que sé que yo le puedo poner a mi vehículo, a la placa, a la carga y que me muevo de cajón, exacto, es una de las varias ventajas que presenta, este, puedes moverte a otra zona que sea parque inmóvil y no te tienes que preocupar de nada porque sigues teniendo el tiempo, inclusive le puedes, este, si tienes 30 minutos le puedes agregar más tiempo, se suma, entonces, si ha sido muy positivo, este, también como todo, ¿verdad? no lo podemos vender que es lo mejor, todo tiene fallas, pero, si, si, este, hemos visto en varios puntos los aspectos benéficos. Ahora, Samuel, ¿qué sigue? Porque también, pues hay un cambio de administración, ¿va a seguir este proyecto? ¿De ellos dependerá? ¿Qué va a pasar? Yo quiero creer que va a seguir, este, primeramente, por el simple hecho de que se removieron los postes del primer cuadro, entonces la siguiente administración tendría que hacer una inversión en, este, comprar más postes, cemento, la gente, no sé, este, si, cómo lo evalúen, pero, yo creo que al ver los resultados que ha tenido el ayuntamiento, van a decidir, este, quedarse, porque lo hemos visto positivo en, en temas de, de ingreso, en temas de, ¿no cayó el ingreso? No cayó, este, tú sabes, claro, anualmente, el ingreso aumenta y hemos mantenido el paso, entonces ha sido muy positivo, eso explica, este, y es algo importante porque Durango es la segunda ciudad más barata de la república en cuanto a un peso, 20 minutos, ¿dónde, dónde te dan eso? Nada, en Ciudad de México, en, en Guadalajara es tarifa escalonada o son, este, un peso, cinco minutos le tienes que estar y, y la verdad, pues bueno, con esas tarifas, aún así, hemos logrado salir adelante. Oye, Samuel, pues la verdad es que es interesante que la gente sepa que ya no hay alcancías, si algún, no hay al aparato, ya no hay manera de que la gente siga poniéndolo por error, ¿verdad? Exacto, ya no hay aparato, ya no hay ninguno, este, ¿qué hicieron con esas alcancías? Las tenemos en resguardo, también la siguiente administración, patrimonio, patrimonio, la siguiente administración, este, tendrá que ver si las vende, si las da de baja, si las vende a otro municipio, pero tenemos todos, eso sí, que, que se quede en claro, pues el ayuntamiento tiene la totalidad del patrimonio. En buenas condiciones, ¿qué porcentaje? Le digo que un 50, ¿de un total de más o menos cuántas máquinas? Unas, mil, trescientas, mil, trescientas, porque, a inicio del año, este, creo que, lo reportaron aquí, y en otros medios también, los robos, los hurtos, o sea, que la gente destrozaba la chapa, que le ponía barrenos, o sea, que, hacían un sinfín de cosas, nomás, como que lo había obsoleto. Te vandalizar, Exacto, era algo muy común, ahora, hubo un cambio el año, de la administración pasada, no sé si llegó a generalizarse, este aparato moderno, o en qué porcentaje, es aparato moderno. Teníamos un, de la totalidad, tenemos un 60% del aparato moderno, es este, de la marca, POM, me parece, IPS, que es el sistema, no funcionaban los lectores, a la pregunta que, nunca fue funcional, nunca fue funcional, este, se supo que es para tarjeta crédito, o débito, y nunca, fallaban, o sea, este, si tenían los manuales de limpieza, como, pero, ni así, funcionaba, porque no transmitían, entonces, lo común era, pues bueno, las monedas, que si es algo, la verdad, batalloso. Muy bien, ¿cuál es la tendencia? Me queda claro que, pasar a una aplicación móvil, fue un desafío, se inició como, una etapa previa, en algunas, zonas, a ver qué tal, le estaba reaccionando la gente, ¿cuál es ahora, si tú, si tú tuvieras la visión, para tres años, aunque no estés, ¿cuál es la etapa, la que debe continuar esto? Intentar modernizar, en otros aspectos, ya, como el ayuntamiento, en pagos, por ejemplo, una aplicación del ayuntamiento, para pagar, este, tu recibo del agua, este, consultar, aunque hay ligas, ¿verdad? Pero, como una aplicación, para que sea más fácil, para que puedas hacer el pago, eso es lo que yo creo, que podría ir, la siguiente administración, este, que tome ese ejemplo, de parquímetros, este, por ejemplo, un, este, una aplicación, para reporte, de, sabes que, baches, que no funciona mi, mi luz, para que ellos también vean, porque es la ventaja de parquimóvil, ves todo, en vivo, al momento, entonces, supongamos una, una aplicación, sabes que está fallando mi luminaria, al momento, se ve de que, sabes que, a las 8, 0 tal, si falló, y si es cierto, entonces, yo digo que para ahí, debe ir la siguiente administración, tecnificar los servicios, exacto, tecnificarlos, bien, Samuel, en el caso de parquímetros, tú eres servidor público, o eres un, externo, que realiza un servicio, y terminas el 31 de agosto, así es, la verdad, este, bueno, agradecido, con la oportunidad, de servirle al, primero que nada, a los duranguenses, verdad, este, desde, desde mi área, que fue parquímetros, que si fue algo batalloso, la transición, dejarles algo, que fue eso, el paso un poquito, a sentir que Durango, es un poco más moderno, que es lo que queremos, no, no sentirnos esa, a veces como dicen, ciudad, chica, no, o sea, somos una capital, de, creo que el cuarto estado más grande, y pues, que se vea, no, o sea, sabes que dimos un paso, como las ciudades grandes, como Guadalajara, como San Pedro, este, allá en Monterrey, entonces, pues sí, este, satisfecho con concluir mi etapa, en el ayuntamiento, sabes que, este comentario, lo leo Betty Barragán, dice, mejoró el servicio, aunque, si no bajas la aplicación, así batallas, para conseguir, dónde hacer el pago, porque al principio, varios negocios, que le quisieron entrar, y después, como que varios, se retrayeron, ¿no? Sabes que, los negocios, tienen un 10% de comisión, y, y es cierto, con la aplicación, sí es más fácil, y, y aquí lo que influye, es, este, los comerciantes, no como que, no podemos hacer, un conflicto directo, pero, nosotros operamos, de 8 de la mañana, a 8 de la noche, de lunes a viernes, y los sábados, de 9 a 7, y por supuesto, hay negocios, que abren, 10 de la mañana, 11, 12, y yo tuve la plática, con ellos, y les dije, bueno, yo como ayuntamiento, no te puedo obligar a, oye, abre a las 8, porque yo, opero a las 8, por supuesto que no, esa decisión del comerciante, y si hemos, esa era una, de las mayores problemáticas, pero, se supo, este, resolver, o minimizar, este, pues bueno, teniendo campañas, de que saben que, este, descarguen la aplicación, campañas de, de, sabes que, el porcentaje que tienes, puede ser un poquito mayor, si, si nos apoyas, si abres, y también, este, en, en las primeras etapas, que íbamos abriendo, la verdad, condonábamos, este, a los ciudadanos, sabes que, bueno, la primera, te dejamos pasar, lo mismo, que hacíamos siempre, en época de, de vacaciones de diciembre, y de semana santa, con el turismo, de fuera, ¿por qué? porque vienes a Durango, no sabes, el metro, los partímetros, y bueno, queremos que regreses, que veaslo, o sea, no había una actitud recaudatoria, de, de, que el, que antes eran las pericas, que los que se las pasaban, quitando placas, antes decía uno, hasta está esperando, ciudad de México, se le venció, va a quitar, te estacionas, y se te va la onda, y pum, llega el de la araña, y es muy frustrante, como uno, cuando vamos allá, y te pasa eso, entonces, lo mismo decía yo, bueno, gente de, de Sinaloa, gente de, de Monterrey, que, que no conoce, de Coahuila, es muy fastidioso ir, sabes que me quitaron la placa, y nosotros lo tenemos, en el mismo día, hacemos cinco recolecciones, la vas a tener el mismo día, solo que si es muy fastidioso, sabes que vengo de fuera, y no sé ni, ni dónde está la unidad administrativa, o sea, imagínate, mira, Enrique Carrillo, precisamente dice, no sirve el sistema, bueno, porque a él le pasó, verdad, ayer era encargado del negocio, donde pagué, imprimió mal una letra de la placa, y me pusieron boleta de infracción, cuando pagué más del tiempo, que estuve estacionado, lamentablemente, pues ni falló el sistema, ni falló él, que quiso pagar, la persona del negocio, equivocó una letra, exacto, y recalcar por una letra, o por un número, con que te equivocas, o se equivoque, no le aparece en el sistema, no te va a aparecer, porque, este, nunca he negado, que cuando vienen, este, a quejas, aclaraciones, sabes que es que sí, sí pagaste, pero es por eso, y eso también es, es algo que, que, que sucede, porque, las empleadas, o sea, están distraídas, como no son personas del ayuntamiento, también, nosotros, no tenemos injerencia, yo, necesitarlas al menos, mira, precisamente dice Francisco Sánchez, bueno, no es culpa del sistema, es culpa del que captura, y del que paga, y no revisa, es su recibo, verificar los datos, es importante, exacto, y de hecho, viene una leyenda, en el recibo, cuando me imprimas, de que verifico, que he comprado, pero bueno, muchos, yo me incluyo, este, no leemos la letra chica, nomás confiamos, en Bruno Martínez, fue UK, al nuevo UK, y nomás me guardé, el papelito, certero, de que ya había pagado, confiamos, sí, recalcar, que cuando piden la placa, o el número de teléfono, son dos veces, yo también lo que decía, es bueno, si vamos a tiendas de autoservicio, y hacemos depósitos a tarjetas, nos piden 16 números, y estamos al pendiente, y a veces yo siento, que con las placas, me incluyo de nuevo, porque son tres pesos, exacto, porque son seis pesos, exacto, también, este, nuestra infracción, este, va a la par de las más baratas, de la ciudad, nomás para mencionarlo, 168 normal, con descuento el 30, en 118, entonces también, este, a veces hay gente, que si llega, la pago, no pasa nada, pero no es el punto, la verdad. Claro, Samuel, se nos agota el tiempo, la verdad, que bueno que sea un paso, que haya dado el positivo Durango, yo si tenía mis dudas, cuando empezaron, porque pensé, que el duranguense, no lo iba a aceptar, eso sobre todo, y que, se iba a convertir en, pues en un asunto, donde una pequeña aplicación, le hace ganar más dinero, al municipio, sin necesidad ya, de personas, sin necesidad ya de, a darle mantenimiento, a parquímetros, etcétera, que bueno que sea el caso, porque también la realidad, es que, ese departamento, pues estaba teniendo, muchas mermas de monedas, de a montón, cada día, y lo sabía yo. yo cuando llegué, me dijeron, este es el departamento, más grillado, es mi primera aventura, en la función pública, recién egresado, y me dijeron, oly, vienes al más conflictivo, vienes al más, corrupto, se puede decir, y manejaba a diario, muchas monedas, a diario muchas monedas, y lo que te digo, es este, como se maneja dinero, así, pues bueno, nunca sabes, se puede llegar a perder el control, exacto, tal cual, aquí, cerrado, la empresa lleva todo, ya nada más nos dice cuánto es, y se acabó, nadie ve nada, excelente Samuel, pues te agradezco mucho, el espacio, vamos a presentar, una imagen, resulta que ayer, presentamos aquí, a un muchacho, de buena onda, de buena fe, le quisimos ayudar, nos convenció su historia, de un niño de nueve meses, que supuestamente, estaba en el hospital, de cancerología, nos dio todos los detalles, hasta médicos, de lo que le pasa al niño, y lo que necesita, y resulta que es un timador, nos llovieron quejas, de él, en muchas partes de la ciudad, y vamos a hablar de ese tema, mientras le acomodamos, cámaras, les pongo imagen, gracias Samuel, nos vemos, gracias, hasta luego, es este muchacho, precisamente, es este muchacho, que dijo, llamarse Iván Rivera, este joven, resultó ser, un timador, es lo que, nos comentan, es una fichita, dice la gente, nos ha llegado, muchísimas quejas, sobre él, nos dicen, oiga, ese muchacho aquí, hizo esto, hizo, diferentes tipos, de, robos, de atracos, de, timar gente, no, sería justo, que se le esté ayudando, a esta persona, porque inclusive, ha sido señalado, de robo, para verificarse, su problema, ya era, en el sistema, con cáncer de pulmón, en parte, bien, lo están escuchando, voy a quitar, el video, para poner solamente, la fotografía, es él, no disculpas, se estaban empalmando, los audios, pensé que había puesto, el video, en silencio, que tenía preparado, pero no, se estaba escuchando, es este joven, ayer, como les decía, lo presentamos, su caso, y, resulta, que es, una ficha, nos llegó, por ejemplo, información, de vecinos, del fraccionamiento, viva reforma, en el sentido, de que, por aquella zona, del oriente, de la ciudad, el chavo, ya había cometido, diversas, irregularidades, engaña a la gente, inventa historias, diversas, en algunos puntos, inclusive, pues, trae, ya problemas, de señalamiento, de posible ladrón, y que lo dejó, en libertad, la autoridad, resulta, que este muchacho, acabó, siendo, una ficha, que, sabe mentir, perfectamente, si ustedes, lo vieron, o lo escucharon, está, en en vivo, Durango, una nueva versión, del video, donde ya ponemos, la leyenda, pues, de que es una persona, que miente, y lo hace, como un profesional, resulta, que sobre él, nos llegaron, quejas, de diferentes partes, en el sentido, pues, de que, los señalan, de haberse llevado, herramientas, de una camioneta, o de un mecánico, de haberse, tratado de, afectar, a otras personas, en este caso, nos comenta, este, este comentario, nos dice, buenas noches, oye, respecto al chavo, que publicaron, el, del video, quisiera comentarles, de manera anónima, se llama Omar, y vive, en Granate, de Joyas del Valle, bueno, ahí les ponemos, el tema, de que, lo tienen ubicado, por el rumbo, de San Gabriel, y Joyas del Valle, sin embargo, él se hace pasar, por ser habitante, de todas las zonas, de la ciudad, en las que se anda, lo detectamos nosotros, en Hipódromo, que fue donde, lo conocimos, nos refirió, sobre vecinos, que dice conocer, sobre, personas, que, dice, ubicar, de ahí, del barrio, y pide, la solidaridad, de la gente, este es este muchacho, que tiene, como les digo, pues, problemas, sin duda, es alguien, que, ya inconscientemente, está actuando, pero, que, por lo pronto, pues, ya está, en muchos lados, detectado, como una persona, que tima a la gente, que es, inclusive, peligroso, porque, ya ha afectado, a personas, que en su patrimonio, los ha robado, los ha engañado, y, pues, a muchos, de los casos, que nos llegaron, les aplicó, la misma, de, convencerlos, de, de ayudarle, cuando, en realidad, pues, es una persona, que afecta, que tiene problemas, ahí, por si, ustedes, lo vuelven a ver, se dice, llamar Ian Rivera, en realidad, se llama, al parecer, Omar, vive, en San Gabriel, los Jodias del Valle, y, pues, no le ayuden, cuando menos, no le ayuden, eso sería, importante, para evitar, que, nos, pueda, seguir, timando, lo bueno, de esto, es que Durango, es gente noble, gente buena, que, hace las cosas, desinteresadamente, y me parece, que este es, el caso, nos metimos, a ayudar, como lo hacemos, con muchos, con muchos otros casos, y, dicen la gente, ¿por qué no investigan, primero, muy a fondo, porque no está haciendo, una acusación, un señalamiento, inclusive, no dio tarjeta, de dónde depositar, dio un número, de teléfono falso, o sea, realmente, pues, uno cree, y de buena fe, trata, de ser, pues, solidario, con alguien, que te manifiesta, una situación, así de emergente, creo que muchos, nos identificamos, con el caso, el día de ayer, porque, no son pocos, los casos, en donde, hemos actuado, de buena fe, le damos un dinero, a alguien, creemos que puede ser, la mejor decisión, y ya, que en su, conciencia quede, Héctor Soto, muy buenas tardes, carnal, días, buenos días, ya, ya no sé, ni en qué hora vivo, carnal, pues, platícanos, estás en el colegio, de contadores, me enlazo contigo, para que nos indiques, qué es lo que está pasando, por qué razón, andas por allá, sí, mira, comentarte que, miembros de la planilla, están, están buscando, bueno, más bien, ya hicieron una denuncia, en contra de, la comisión electoral, respecto, a que, el día de ayer, el presidente, y el consejo de aquí, del colegio, destituyeron, de forma arbitraria, a la comisión electoral, que, el día de hoy, llevaría a cabo, la elección, o sea, prácticamente, ellos señalan, que es una arbitrariedad, haz de cuenta, que, a unos minutos, de iniciar el juego, cambian el árbitro, y, pues, de una forma, en la que, no se consensó, como está en los estatutos, entonces, pues, ellos ya presentaron, una denuncia, la denuncia, ya está, interpuesta aquí, en los mismos organismos, del colegio, y el señalamiento, que hacen, varios expresidentes, como tuvimos la oportunidad, de entrevistar a Reyes Ávila, a Catarino, y a algunos otros más, que estaban aquí, pues, es que, es una situación, que no debe de ocurrir, porque totalmente viola, los reglamentos, y estatutos, que tienen, los contadores públicos, agremiados. Básicamente, estarían, acusando, fraude, sería la palabra, de que se intenta hacer, un fraude electoral, al entrenador del colegio. Sí, 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 de hecho, si me permites, te puedo contactar aquí, con el contador Reyes Ávila, que él no es parte de la planilla, pero él como miembro, y como expresidente, pues, tiene, eh, voz, y tiene también, eh, eh, conocimiento de causa, de cómo se debe de actuar, y obviamente, señala que, las cosas no se están haciendo correctamente, te lo comunico. Sí, gracias, muy buenos días. A ver, perdón, contador, Iván Soto, estamos en las telefónico, para el reporte de la acta. Sí, buenos días. Buenos días, contador, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias, Iván, ¿qué tal? Qué bueno, gracias a Dios. A ver, contador, pues, tú fuiste presidente, si mal no recuerdo, de los contadores, ¿qué está pasando? Así es, pues, mira, este, como bien, en esta entrevista que se acaba de realizar dentro del colegio, en lo personal, yo no conformo a lo que es la planilla, más sin embargo, como expresidente, como socio, pues, venimos a interponer una denuncia, a lo que es la Junta de Honor, en virtud de que consideramos que, pues, el proceso, pues, no se ha llevado a cabo, de conformidad con lo que establece nuestro propio estatuto, ya que, en primera instancia, pues, se conformó lo que es la Comisión Orientadora de Elecciones, en esta comisión, de acuerdo a estatutos, se conforma con los últimos tres expresidentes, y dos integrantes de la Junta de Honor, ellos, de acuerdo a facultades, y a lo que establece el estatuto, deben de determinar, en tiempo y forma, lo que es la elección, y, de acuerdo a los análisis que ellos hacen, en cuanto a cómo, este, poder proceder, en cuanto a esta elección, determinan, que los socios, que tienen derecho a voto, son los que, este, tomaron protesta, hasta, el día 30 de abril, esto, en virtud, de que, los últimos, dos meses, que fue junio y julio, fueron, pues, un incremento, relevante, en lo que es, la toma de protesto, la toma de protesta, como socios, y esto, de alguna manera, pues, estaba incidiendo, en lo que es, la propia elección, esta situación, por parte de la Junta, perdón, el Consejo Directivo, lo retoma, y, convoca, y determina, y asigna, una nueva, comisión orientadora de elecciones, nada menos, el día de ayer, y esto, pues, ya tenemos una duplicidad, en lo que es el órgano, pues, rector, en cuanto a la determinación, de esta elección, y, pues, en esa situación, nos encontramos, nosotros, queremos hacer valer, y respetar, lo que es, la COE, que establece, los mismos estatutos, y, y en esa situación, de controversia, nos encontramos. Pues, lamentable, contador, porque, los organismos, de la sociedad civil, pues, ojalá, no se embarren, de lo que sucede, en la política de partido, que es, pues, los temas siempre de irregularidades, de dados cargados, de fraudes, ojalá que arreglen sus diferencias, y que esta situación, no prospere, por el bien del colegio de contadores. Totalmente, nuestro colegio, la verdad que, ha sido siempre, pues, una institución, de respeto, dentro, de todo, el gremio, de colegios de profesionistas, siempre nos han, considerado, como, una organización, pues, muy bien organizada, y en esta situación, pues, la verdad, es lamentable, que caigamos, en una situación, de, de este tipo, ¿no? Muy bien, pues, muchísimas gracias, contador Reyes, Ávila, Ontiveros, desde el colegio de contadores, está Héctor Soto, gracias contador. Que esté muy bien, salve, muy bien. Sí, gracias. Bien, Héctor, estás por ahí, ya colgó, ok. Terminamos esa etapa de la llamada con mi carnal, esta salió de repente, la verdad, no la teníamos contemplada en el guión, pero, pues, Héctor está ahí cubriendo precisamente esta manifestación, este conflicto al interior del colegio de contadores. Vamos muy rápido al análisis venenoso de este día. El partido del trabajo está asumiendo algo que es reciclado, que es su estilo de canjear. El valor que tenga por recursos del sistema Cádiz con un manejo en libertad, diríamos, un manejo con cierta, pues, autonomía o discrecionalidad. Año con año, el recurso del sistema Cádiz se ha convertido para el gobernador en turno y el gobierno en turno, en una moneda de cambio para hacer negociación política con Gonzalo Yáñez y el partido del trabajo. Hoy está ocurriendo algo similar y si no es el caso de que sea el gobierno el que pretende usar la moneda de cambio, que es el recurso del sistema Cádiz, sí creemos que es al revés, el PT y Gonzalo y su compañía quienes están poniendo sobre la mesa su fuerza política, a cambio de que se les vuelva a tener esa libertad y ese manejo de los recursos. Por un lado, hay una ventaja que tiene hoy el partido del trabajo, tiene una bancada histórica que creo jamás había tenido en el Congreso del Estado, tiene a su vez diputados federales, ya escuchamos ayer a Oscar González Yáñez como se refería respecto a la prensa, tiene en el Senado al propio Gonzalo Yáñez como cabeza de fórmula y obviamente algunos otros senadores de la fracción parlamentaria del partido del trabajo, pero en Durango tiene diputados locales, tiene al senador Gonzalo Yáñez, tiene regidores, en la siguiente administración estará Ivonne Barbosa y el señor Primitivo Ríos, quienes por cierto hoy dentro de este análisis y de lo que está ocurriendo que les comento, hoy van a hacer su toma de protesta popular dicen ellos ante la ciudadanía, me parece que es esta mañana, es el día de hoy pero en la tarde en el Hotel Gobernador, en donde pues ellos habrán de rendirle protesta a la ciudadanía, es una señal de rebeldía para lo que viene en la integración con el Cabildo que encabezará Jorge Salúm del Palacio, evidentemente si no se arregla como todo parece indicar, no es tan fácil el tema del recurso para los Cádiz, las cosas se le complicarán en la gobernabilidad política al equipo que tiene la hegemonía local en el Estado y en el municipio, ¿por qué? Porque el partido del trabajo se va a hacer presente para el informe de gobierno y a partir de ahí en el Congreso local, pero también harán el ruido dos regidores que seguramente no harán otros y muchos otros de los que conocemos que estarán a partir del primero de septiembre. Póngale mucha atención, pero no pierda de vista la posibilidad de que se trate de eso, de un canje político, lo que empecemos a ver, las escaramuzas que empecemos a ver por parte de los grupos que controla el partido del trabajo para poder presionar que se liberen los recursos del sistema Cádiz. Bien o mal, son casi o más de 100 millones de pesos, vale la pena y hasta aquí el análisis venenoso. Nos vamos con Julio Galindo y todo lo relacionado con los deportes, el espectáculo y algo más. ¿Estás a cuadro? Así es, ¿qué tal amigos de Reporte Alacrán? Los saludo, tengan muy buenos días. Y bueno, pues nos vamos rápido solamente con dos notas, una deportiva y uno de espectáculos. Para terminar el Reporte Alacrán del día de hoy que se nos pegó la chamba. Nos vamos con el equipo de Alacranes en donde tuvieron la presentación de la nueva piel que van a estar vistiendo ya a partir del día de hoy. Invitamos ahí a toda la gente que se necesita el estadio Francisco Zarco a las 8 de la noche. El equipo de Alacránes estará recibiendo al equipo de Murciélagos de Sinaloa con la nueva piel que presentaron el día de ayer ahí en Paseo Durango. Les comentamos, es el nuevo uniforme, un verde muy original, un verde oscuro, muy elegante, para que ya lo puedan pasar a comprar ahí al estadio. Y un blanco con rayas verdes, también muy padre los nuevos uniformes del equipo de Alacránes. Este jersey tiene el costo de 499 pesitos. Y bueno, pues, dése la cita el día de hoy al estadio Francisco Zarco a apoyar a los Alacránes de Durango. Y bueno, pues cambiando de tema, nos vamos ahí con la película que se presenta el día de hoy, La Vida de Pi. Esta película también que es llamada La Aventura Extraordinaria, ya se presentó ya hace algunos años, sin embargo, forma parte de la cartelera de estas últimas películas que se están presentando en la Cineteca en este último ciclo que hicieron. Y bueno, recuerden, 24 pesitos en la Cineteca, con las funciones habituales de 4, 30, 6, 45 y 9 de la noche. Dése la vuelta a ver esta película, realmente está muy padre, a mí me gustó mucho en lo personal. Y bueno, pues, es todo lo que tenemos el día de hoy con esta sección, Iván. Vámonos ahora sí a desayunar. Pues ya nos vamos, ya nos vamos, Julio está sacado todavía, porque estoy aquí tratando de acomodar la despedida. Ya nos vamos, échenle muchas ganas, se nos pegó un poquito aquí hoy las participaciones telefónicas, ahí en la improvisación de última hora de Héctor, la información relacionada, por supuesto, con el corte de luz, que hoy va a ser la noticia principal de Misa Cuerda, la noticia de que a aguas del municipio de Durango le cortaron la luz, pues debe 42 millones de pesos. Las explicaciones se han dado muchas veces en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad ha aumentado las tarifas, de que retiró subsidios, ya no recupera el municipio, a través de aguas del municipio, recursos que anteriormente llegaban vía Conagua. Es decir, se le complicó todo financieramente al sistema y, pues, a tres días de terminar esta administración, es obvio que habrá de recibir, Jorge Salúm, un sistema de aguas del municipio de Durango con problemas financieros no de fácil solución. Estaremos atentos a ese y otros temas. Les decía, hoy el informe, digo, la toma de protesta popular de los regidores del Partido del Trabajo. También, hoy, a las 11.30, la rueda de prensa de Jorge Salúm del Palacio con los nuevos directores que habrá de nombrar o de anunciar, porque falta la validación en el Cabildo. Y, pues, hay mucha información. Vamos a ver qué sucede con el Cadi. Se supone que va a estar una semana en las clases afuera del CCB, pero ya se está convocando a una marcha para este fin de semana para ir a protestar y, seguramente, en los siguientes horas, en los siguientes tres días, estaremos viendo mucha información política porque se va el gobierno de Enríquez, porque terminan 39 ayuntamientos, porque es el informe del gobernador. Se instala el Congreso y cambia de mesa directiva. Entrará en la Junta de Coordinación Política el PRI, seguramente Esteban Villegas. Así que, mucha información de aquí el lunes. Estaremos atentos y pendientes. Échenle ganas y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias por acompañarnos en una edición más de Reporte Alacrán a través de En Vivo Durango. Que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana por En Vivo Durango. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!